Los inicios en boxeo Golpes que se recuerdan Sentimientos de una madre Deporte para hombres Una mamá preocupada Bastante Bastante, me da mucho nervio Porque ya me da miedo que le pase algo Pero no, no, tranquila La meta para Juegos Nacionales Este año yo quiero traerme la de oro Pero si está duro, pero no es imposible Claro, estamos entrenando fuerte Porque sí, sí, hay contingentes muy duras En mi categoría Cuatro mujeres de Pérez Celedón Estarán en las justas deportivas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!